3, 4, 5, 6, 7, 8 Bueno, para mí es un placer poder contar con la presencia de una persona que admiro mucho Hace muchos años le tocó tomar clases conmigo cuando recién estaba empezando Ahora soy yo el que está tomando sus clases Y bueno, ahora es la primera vez que colaboramos Y espero que lo disfrute tanto como nosotros Por ustedes, el señor Diego Báser 7, 8 Me gusta mucho ver todo el movimiento que se está haciendo en la comunidad Ver las clases tan llenas Cuando yo tomaba las clases, habíamos 15 en las clases de estilo que fue lo que le quieran llamar Y ya cada vez veo a toda la gente entrenando y buscando y haciendo y compartiendo Y me motiva más para seguirme entrenando y seguir mejorando para poder tener algo que compartir ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!